Mi objetivo en los próximos días va a ser contribuir a la restauración democrática que pueda y que permita respetar el resultado de las urnas. ¿Qué mejor signo sería para la restauración democrática que yo pudiera volver sin ningún riesgo a hacer frente al debate parlamentario que es el que quieren los ciudadanos? ¿Qué significaría el primer peldaño, el primer paso para la normalización de la restauración democrática? Invito a todos a hacer el esfuerzo que permita llegar a ese punto para que se puedan dar las condiciones para el inicio del necesario, imprescindible proceso de diálogo y de negociación con las autoridades españolas. Bueno, estoy un poco sorprendido de la argumentación de un juez que dice que no va a detener a alguien que considera un peligroso criminal porque este peligroso criminal quiere ser detenido. Es algo muy, muy delirante. Francamente, lo que explica la debilidad de esta posición. Gracias. Gracias. Gracias.